¡Hola! Si te gusta el río, esta emisión de Infocamping te va a encantar. Altas temperaturas, vientito fresco, la combinación perfecta, el río de fondo, ganas de remar y nosotros compartiendo estas imágenes desde Villa Paranacito. Como siempre, bienvenidos a Infocamping. Infocamping Estamos con Mauricio Weinberg, dueño de Tom Maló, y queremos que nos cuente un poquito de este camping que realmente es fabuloso, que tiene unas instalaciones buenísimas y está realmente muy, muy, muy cerquita de Buenos Aires para que cualquiera de ustedes puedan acercarse. Bueno, Mauricio, muchas gracias por recibirnos, gracias por charlar con nosotros en primer lugar, pero quiero que me cuentes, ¿por qué Tom Maló? ¿Por qué ese nombre y qué significa para vos? Bueno, el nombre es una especie de homenaje a aquellos que combatieron en el año 1982, en un combate que se llamó Tom Maló House. Conocí a muchos de los que estuvieron en ese lugar, así que en honor a ellos, le puse el nombre al camping. Cuando arranqué por aquellos años 90, sabiendo de que arrancaba primero en un bañado y en un pueblo que hasta ese momento no figuraba en el mapa turístico del país, a pesar de la cercanía con Buenos Aires. Sabiendo que era un desafío, quise acompañar ese desafío con un nombre que me pusiera en una vara muy alta. Mauricio, contanos un poquito cuáles son las instalaciones que tiene Tom Maló para recibir a los turistas, y aparte tenés servicios, porque, bueno, contalo vos en realidad, lo de las lanchas y todo eso. Bueno, sí, el camping fue creciendo según las necesidades de la gente. Arrancamos con un camping, con un sector de parcelas para carpa, con parrillas, con agua corriente de red, luz eléctrica. Y, bueno, rápidamente pasamos a tener búngalos, en principio para cuatro personas y dos personas. Pudimos después con el tiempo ir incorporando departamentos, también para cuatro, dos, dos, cuatro o seis personas. Inclusive la última adquisición fue que logramos construir un departamento con accesibilidad para la gente discapacitada. Buenísimo. Que es muy difícil de lograr en la isla porque partamos siempre desde el principio que la isla es inundable. O sea, esto cada diez años tenemos prácticamente un metro ochenta de agua en el lugar que estamos. Claro. O sea, que no tomás agua ni tomás agua de parada. Acá. Sí. La isla es la realidad. Sí. Y, bueno, a todo esto, como la gente que viene, muchas tienen embarcaciones, se fue incorporando una bajada de lancha. Y, bueno, ya como la gente estaba medio aburrida de llevarse y traerse la lancha, luego se incorporó la guardería de lancha. Capacidad para cuántas lanchas hay para la parte de guardería que vos comentabas recién. De guardería de lancha hay sesenta y cinco que se dividen en algunas bajo techo y otras fuera de techo. Más o menos para tener una idea, para aquellos que tienen su lancha que dicen, ay, no sabía dónde guardarla. Y se me pasó por la cabeza que puede ser, tómalo el lugar. ¿Cómo tendrían que hacer en ese caso para reservar un espacio o para manejarse de alguna manera y poder acceder al camping? Bueno, en principio hoy necesariamente tenemos que trabajar con reservas por la situación actual. En el caso de que quieran venir o en el caso de que quieran recibir información mediante teléfono o WhatsApp o mediante la página. Pueden preguntarnos, consultarnos y estaremos atentos a responder. Y esos días que hay lluvia, el camping tiene un espacio, pero contá vos un poquito cuáles son las características de ese espacio para aquellos que quieren ir a cenar, que está justito pegado al lado del río. Sí, tenemos un clincho que hace a la forma de zoom, digamos. Es un espacio que en este momento también tratamos de restringirlo porque es un espacio, en realidad, cubierto más que nada. Tiene amplios ventanales, contra el río hay circulación, pero bueno, es el lugar de concentración fundamentalmente los días de lluvia. Este, pero se puede usar cualquier día del año, ¿no? Es un lugar muy amplio que tiene mesas y que tiene una parrilla grande que se comparte. En cuanto a los sanitarios, ¿qué capacidades sanitarios y duchas hay? Sí, hay tres en cada cuerpo, tenés tres duchas, tres cuerpos sanitarios por cada uno de los sanitarios. O sea, tenés uno para damas y otro para caballeros. Perfecto. ¿Y qué medidas se están aplicando? Estamos ahora justamente con temporada de pandemia, por decirlo de alguna manera. Pero hay medidas y hay protocolos. ¿Qué protocolos se está aplicando el camping? Sí, bueno, tenemos el protocolo propio del camping, ¿no es cierto? Eso es lo que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Hemos incrementado el horario de limpieza de los sanitarios, por ejemplo, hablamos del camping. Hemos puesto un horario para el baño, cosa de que podamos mantenerlo más limpio durante ese tiempo. Y luego, al que se quiera bañar fuera de ese horario, no hay ningún problema. Dejamos un baldecito, ese trapo, lavandina y que sea una limpieza personal. Eso en cuanto al camping y la responsabilidad de un poquito del camping. La gente le pedimos que use el tapabocas, obviamente cuando está trasladándose o cruzándose con otras personas. Dentro del grupo que viene, por supuesto que no es necesario. Y después del camping sí, tiene sus protocolos, más que nada en lo que es alojamiento. Cada vez que se desocupa una unidad, la gente tiene que dejar las sábanas en una bolsa cerrada. Nosotros ingresamos después, se fumiga toda la unidad. Y una hora o dos horas después, recién se ingresa a la unidad para hacer la limpieza. Así que un poquito ahora estamos, digamos, el problema mayor que tenemos es que el horario de entrega de las unidades nos lleva más tiempo de lo habitual. Pero se está logrando perfectamente. Y bueno, después tenés el sector de lavado, que es un lugar que consideramos de riesgo. Así que se armó todo un sistema de piletas en donde la ropa de cama se tira, se vuelca directamente en esas piletas, se las remoja previamente y recién a partir de ese momento pasan a la zona de lavado, propiamente dicho. Y en cuanto al camping, la proveeduría, contanos un poquito que tiene, ¿qué puede ofrecer aquel que viene a pasar unos días? El camping, primero, vivimos muy cerquita del pueblo, tenemos una variedad de comercio de todo tipo. Lo que nosotros acá estamos teniendo es todas cosas básicamente no perecederas, más de tipo kiosco, lo que sea seco, largo vencimiento, bebidas, hielo, carbón, helado. Básicamente esas cosas más chicas, todo lo que es verdura, carne, panificaciones, eso no lo trabajamos por el momento, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas, pero muchísimas gracias a disfrutar y que esta temporada, entonces, sea una exitosa temporada nuevamente para Tomaló. Esperemos que sí y, bueno, con que podamos trabajar y hacer las cosas lo mejor posible para que la gente se sienta bien y nosotros también, de paso. Que es un trabajo que nos ha costado mucho, pero que lo disfrutamos mucho también. Muchísimas gracias. A vos.